En el Código Penal del Estado, artículo 148, comete delito de aborto que encauce la muerte del producto de la concepción en cualquier momento del embarazo. Se estima que cada año en el mundo 47.000 mujeres mueren a causa de abortos no seguros y 5 millones más sufren lesiones que derivan en discapacidades. Los estados americanos comenzaron a discutir el tema de la despenalización y hasta dónde proteger, desde cuándo proteger la existencia de la vida. Y que el debate en términos de derechos humanos está muy claro, hay que despenalizar el aborto. Fue hace un año, fue el 12 de febrero del 2017 y en este momento yo todavía estaba en la universidad. Yo decidí hacer una interrupción porque era lo que a mí más convenía a mi interés. Yo estuve buscando información en muchas partes, en internet, en colectivos, con amigas que yo tenía aquí, que podían ayudarme, que tenían información al respecto. A mí me brindaron el protocolo para una interrupción segura del embarazo con pastillas no sorpresas que está emitido por la ONCE. El chequeo previo, la ecografía, la cita con el ginecólogo, hicimos todo tal como lo marca la Organización Mundial de la Salud. En ese momento yo tenía 7 semanas, 7.3 semanas, 7 semanas y 3 días. Y me parece que no solamente las investigaciones sino la propia praxis, la evidencia empírica nos dice que es más común y más frecuente de lo que podríamos pensar. Más bien su invisibilización obedece justamente a la práctica criminalizante. El aborto con pastillas tiene exactamente los mismos síntomas que un aborto natural. No hay manera que detecten la sustancia en tu cuerpo, a no ser que lo hagas vía vaginal y al momento del chequeo pues hay restos de las pastillas. Entonces en caso de alguna emergencia o algo, tú puedes ir al hospital y decir tuve un aborto, tuve sangrado y no sé por qué, pues soy una de cuántas, cuántas mujeres no tienen eso. Tú como persona no alcanzas a entender por qué lo hacen, pues de menos de no meterte, no juzgar a esas personas. Hay mujeres que mueren y cuando en realidad la mortalidad en un aborto seguro es mínima. Entonces las personas no se ponen a pensar en y dicen, es que eso es pecado y Dios te va a castigar y Dios no sé qué. Los sanos pues lamentablemente son como muy doble moral, son muy católicos, pero pues no se trata de eso, ¿no? Creo que es algo más allá de contextualizar y ver el todo. Las naciones donde la interrupción está completamente prohibida, solo uno de cuatro abortos fue seguro. La interrupción del embarazo es exclusivamente elección de la mujer. Si no le es posible acceder a un aborto en condiciones médicas seguras, arriesgará su vida para interrumpir el embarazo. Mientras las mujeres que tienen redes de apoyo e información, sus abortos son, digamos, lo exitosos, por otro lado, aquellas mujeres cuyos contextos, quizá no son los urbanos, aquellas mujeres cuyos contextos son de desinformación, de falta de acceso a espacios, por ejemplo, formativos, de falta de redes, pues seguramente habrán tenido que padecer desde la criminalización, es decir, la persecución del Estado, hasta problemas evidentemente que puedan conllevar la pérdida de la vida de esas mujeres. Entonces esa ausencia de la institucionalidad en un tema en particular nos orilla y nos lleva también a tejer redes de apoyo en torno al tema y a decir, pues aunque el Estado no quiera, lo estamos haciendo. Yo puedo decir que a mí mi decisión me hizo muy feliz y lo que hice me hizo feliz de poder yo continuar con mis planes de poder, yo seguir con lo que yo ya tenía planeado, ahorita ya terminé la universidad, ya estoy esperando mi título, ya tengo un trabajo, ya estoy haciendo las cosas que yo siempre quise y me siento bien, me siento realizada, me siento muy plena de mi vida, no me arrepiento, yo creo que para mí fue la mejor decisión.